No voy a sentirme mal si algo no me sale bien He aprendido a derrapar y a chocar con la pared Que la vida se nos va como el humo de ese tren Como un beso en un portal antes de que cuente Tampoco es que me coma mucho la cabeza con los títulos de los discos Sobre todo porque no sé cómo se van a titular hasta que tengo el disco hecho Y luego lo que hago es simplemente rebusco entre los textos Alguna frase que pueda dar juego o que yo creo que puede sugerir algo En este caso teniendo en cuenta que eran también 10 canciones Y que el número 10 es un número así como muy clavado Pues me parecía más sugerente Pero es verdad que tampoco le busco demasiado problemas al título Hombre realmente en esta canción me acordé de ti La canción ya tenía un aire a ese sonido Y nosotros en vez de disimularlo hemos dicho vamos a por ti A mí que me digan que las canciones recuerdan a Dire Street o a Marno Flair Pues simplemente lo único que me puede producir es satisfacción Yo incluso más que Dire Street me parece increíble lo que hace ahora Marno Flair Es verdad que Dire Street tiene unas canciones que nos han marcado a todos mucho Pero yo creo que por ejemplo los discos que te hace en solitario En cuanto a sonido, sobre todo sonido, es un loco del sonido Y cómo suenan esos discos Me parece de lo mejorcito que se puede escuchar hoy en día No, pero sí es verdad que es una canción muy ambientosa Que se trataba de eso Porque a mí me gusta mucho el blues Pero hay una canción que digo me gusta tanto el blues que toco rock and roll O sea, que tampoco creo, yo no me creo que estoy tocando blues nunca Porque le tengo como un respeto muy... Entonces siempre trato de, aunque sea en clave de blues Porque sí que tiene ese formato digamos Pero no quiero dejar nunca de pensar que es una canción Tú sabes, solamente que tiene ese aire, ese arrastre Y lo que en particular esta canción le da el aire ese Es verdad que es la batería Que es... Cuando empezamos a preparar, antes que en el disco, en la maqueta La batería estaba tocando con nosotros Que ahora se viene de gira con nosotros Griffin Y empezamos a tocarla normal Y él dijo, mira, en vez de llevar la batería como un ritmo normal de blues Él es de Chicago, ¿no? El Griffin Y hay un ritmo que es la marcha funeral que se utiliza en Nueva Orleans Y es así tan arrastrada y tan lenta Y yo creo que... Y eso nos quedamos Luego la grabó... En el disco no la grabó Griffin Pero sí que se quedó... Pito más se quedó con esa idea, le gustó Y la verdad que sí que... Que yo creo que es la gran culpable de que tenga ese ambiente tan avar O sea, yo creo que es el ritmo tan cortado que tiene la batería Esa es de las cosas bonitas y de las anécdotas bonitas que suceden en la música Y en este caso en el disco Porque cuando yo empiezo a preparar las canciones de este disco Que a lo mejor no tenía... Tenía tres ideas o cuatro ideas Pero sí tenía claro que iba a ser la versión de... De todo a cien De todo a cien Y incluso tenía la canción ya preparada mucho antes que el resto Quizá porque como solo tenía que inventarme una música Pues me resultaba más fácil Pero bueno, eso te estoy hablando hace ya bastantes meses O sea, un año quizá Y todo quedó, bueno, pues eso Pues yo sabía que iba a hacer esa versión Y ya está, ¿no? Entonces... Pero luego con el tiempo me llama Paula, mi manager Y me dice Oye, que Lichis va a cambiar de oficina Y me ha llamado a ver si le llevo yo Digo, joder, qué guay Y bueno, y más adelante resulta que... Bueno, que eso, que al final Se nos viene de gira con nosotros No sé si va a ser tarto a la gira O va a ser solo... Algunos conciertos Algunos conciertos Es que no lo sé todavía A lo mejor es como lo de Calamaro, ¿no? Claro, es que no lo sé muy bien Yo por mí me lo llevo todo el rato O sea, me lo quedo con Lichis Mira, justo cuando acabo de... Por ejemplo, cuando acaba la gira Sí que es lo que dices tú O sea, es cuelgo la guitarra Y no quiero... No quiero saber nada Y además es que es casi como... Autoimposición, ¿sabes? O sea, que es... Que sé que viene bien No tener que... Muchas veces digo La historia es así O sea, que no quiero hacer la canción 15 Del disco anterior Quiero hacer la número 1 Del disco nuevo Y entonces si no paro realmente Y desconecto O sea, después, imagínate Después de estar tocando Ciento y pico conciertos En una gira Quieres hacer algo nuevo Pero si es que hasta tus manos Van buscando los acordes Esos mismos ya por la... Por la guitarra, ¿sabes? Es muy difícil cambiar Y refrescarte Y a lo mejor planear ¿Por qué tu música puede ir por otro lado? Nunca son cambios excesivamente grandes, ¿no? Pero sí Que si no paras Y no te replanteas un poco Te pones a pensar Es muy fácil que... Que vuelvas a hacer lo mismo exactamente Porque... Lo que te digo O sea, si estás tocando unas canciones Durante un año y pico Ciento y pico conciertos Tu mano coge una... Coge la guitarra Y... Y automáticamente se van a buscar Esas cosas que has estado tocando, ¿no? Y en cambio si desconectas Te compras un par de billetes Y te vas por ahí Pues sí que refrescas un poco Y luego enseguida te... Luego enseguida te... Te entra la gana de volver a coger la guitarra Y es cuando ya empiezas... Y cuando tienes cuatro ideas o cinco Ya es cuando tu cabeza empieza a pensar en un disco, ¿no? Porque tú, ¿por qué haces canciones? Porque... O sea, la finalidad sí es darlas a conocer, ¿no? Y si pueden llegar a... A las personas Más que a los estilos Y más que a las tendencias Pues es que... Vas por el buen camino Porque al final es... Lo que queda es la canción Tengo que decir que... O yo me muero o lo que sea Pero la canción siempre quedará ahí Y siempre habrá alguien que la... Que la esté cantando Sí... Hombre, eso es un capricho que nos han dado Nuestros grandes amigos de DRO Porque siempre... Yo recuerdo al principio con Platero al revés Que siempre estábamos... ¡Queremos CD! ¡Queremos CD! Cuando empezaron a salir unos formatos y tal Que te sacaran en CD Era, joder, un lujo Un lujo que... Creo que fue Dunk and Blue El primero que salió en CD Creo Nacional, digo, ¿eh? Y era al revés Joder, nosotros también queremos un CD Y al final, fíjate Qué tontería, pero... Peleando por un vinilo Porque te habrá pasado Pelear por un vinilo Que te parece... Que te parece... Es que realmente parece que has trabajado, joder Porque un CD Tú vas a una tele con un CD Y el nuevo trabajo fito Y parece que vendes colonia O sea, ahí... ¡Pi! El nuevo trabajo fito Y tiene que... ¿La cámara es esa? ¿Es esa la cámara? Sí Tú vas con un LP ahí El nuevo trabajo fito Parece que has estado tres años currando, joder Eso es más serio Bueno, antes de que cuente diez Sí Bueno, pues antes de que contemos tres años Te esperamos por aquí otra vez Eso espero Gracias Que invites siempre a tu magnífica terraza A pasarlo bien Y viene una buena Muchas gracias, cariño Dame la mano Voy a hacer un micrófono Y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin casa Gracias por ver el video